Pues no sé, yo creo que a mí lo que más me motiva de jugar la Euroliga es jugar contra los mejores equipos de Europa, viajar, aunque hay veces que hay demasiados viajes, ¿no? Viajes largos. Y eso es pasapatura, ¿no? Pero sí que mola ir a otros pabellones ahí, a países en los que se juega el baloncesto, hay mucha pasión por el baloncesto y te reciben ahí, pues como que parece un infierno eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, jugar contra los mejores equipos de Europa, el formato también que tiene, que es como si fuera una liga normal y al final juegas contra todos, después los play-offs que son siempre una pasada y luego ya si llegas a la Final Four, pues el ambiente que se vive en esos torneos donde juegas dos partidos y puedes salir campeón, pues creo que es lo que hace que la Euroliga sea tan atractiva. Sí, y luego aparte de los play-offs, como tú has dicho, por ejemplo, que te toque jugar en Grecia, esos partidos ahí a muerte, donde el pabellón es lleno. El pabellón, ahí hay 20.000 espectadores animando a ese equipo, no, eso se te pone la piel de gallina cuando juegas. ¡Gracias! ¡Gracias!